En gira de trabajo por San Martín Texmelucan, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle inauguró un centro de salud con servicios ampliados CESA en beneficio de 51.064 habitantes. Ahí el mandatario estatal ratificó su compromiso para seguir impulsando acciones en materia de salud para todos los poblanos, brindando atención de calidad las 24 horas del día. Este proyecto tiene algunas características que seguramente les van a agradar mucho a los habitantes de San Martín Texmelucan. Normalmente los centros de salud tienen atención médica de 8 de la mañana a 4 de la tarde, pero los centros de salud de servicios ampliados como este que estamos por inaugurar van a estar abiertos 7 días a la semana, 24 horas diarias para darle atención a todos ustedes. Este centro de salud con servicios ampliados contó con una inversión superior a los 39 millones 147 mil pesos, donde el ayuntamiento aportó el predio y gastos de capital humano, atendiendo a 17 localidades con servicios de rayos X, ultrasonido, sala de expulsión, toma de muestra, medicina general, farmacia y demás equipamiento altamente especializado. Ahí el presidente municipal José Rafael Núñez Ramírez celebró esta obra, ya que era una petición que venían realizando los tesmeluquenses. Además, se colocaron 617 techos a viviendas por medio del programa de techos de fibrocemento, con una inversión de 11.9 millones de pesos, donde el estado aportó 4.5 millones, la federación 3 y el municipio 4.3 millones de pesos. Por otro lado, el día de hoy también estamos aprovechando esta gira de trabajo para hacer entrega de 617 techos de fibrocemento que ya fueron colocados en viviendas de personas del municipio de San Martín. Finalmente, Moreno Valle hizo un llamado a todos los ciudadanos a no desconfiar de las instituciones y sumarse a este proyecto, ya que con la unión de esfuerzos se logran alcanzar objetivos extraordinarios. Con imágenes de Adrián Rodríguez para Puebla Noticias, Eduardo Quinterio.